Veo un montón de caras que reconozco del año pasado. Bueno, un poco como decía Edu recién, la propuesta hoy es introducir un libro de Franco Bifo Berardi, que es este, es un libro que se llama Generación Postalpha, Generación Postalfabética ese día, ¿no? Está abreviado así, Generación Postalfabética, que lleva por subtítulo Patologías e Imaginarios en el Semiocapitalismo. En el Semiocapitalismo, luego vamos a ver un poco. Yo voy a abrir un poco el chat para ir poniendo algunos conceptos, si ustedes se quieren fijar. Les decía, el subtítulo del libro se llama Patologías e Imaginarios en el Semiocapitalismo. Luego vamos a ver un poco qué significa este concepto de semiocapitalismo. Bueno, la propuesta es un poco introducir algunas ideas principales, sobre todo de este filósofo. Yo traje algunas cosas también de algunos otros pensadores, sobre todo para ver algo que sintetizaría de la siguiente forma, con un paraguas bastante amplio, que vamos a ir un poco afinando, que es los efectos subjetivos de la tecnología y de tecnologías y ciencias como la cibernética, por ejemplo, como la informática. Los efectos subjetivos y los efectos de las relaciones sociales, de la cibernética, de la informática, de las redes, que un poco sintetiza Bifo Berardi cuando habla de la infósfera. Voy a, sobre todo abro el chat, porque tiene algunos conceptos, tiene muchos neologismos Bifo que nos permiten pensar. Uno de ellos es este, de la infoesfera, ¿no? De la infoesfera. Espérenme un segundo. Cerré la ventana porque venía mucho ruido. Bien, voy a comenzar por contarles un poco de dónde proviene Franco Berardi Bifo, además de que es italiano. Él es parte de lo que se conoció como el autonomismo italiano. El autonomismo italiano surgió en la ciudad de Boloña, en los años 70, con una serie de protestas e insurrecciones que recogieron buena parte del espíritu de lo que fue el mayo francés. Es decir, un poco continuadores de la tradición del mayo francés, aparece este movimiento que es el autonomismo italiano, que tiene a varios referentes, también, por ejemplo, a otro filósofo como Paolo Virno, y que fue un movimiento muy fructífero que comenzó en el año 77, en 1977, que en buena medida comenzó a movilizarse políticamente diferenciándose de los comunismos de la época. Por eso se identifica con este nuevo concepto que es el autonomismo. Es decir, hay una distancia respecto a las vanguardias de la época, pero que sobre todo recoge un espíritu del mayo francés que tiene que ver con relevar la importancia de los medios de comunicación, de la informática, en lo que podríamos decir el capitalismo postindustrial. Es decir, es un movimiento que surge al calor del comienzo de lo que podríamos denominar una especie de capitalismo postindustrial. Luego vamos a indagar un poco más en qué sería este capitalismo postindustrial. Y en medio de ese proceso de los años 70, en donde la informática, en donde la cibernética, en donde el registro de la información y el procesamiento de la información, y sobre todo la presencia de los medios de comunicación, empiezan a tener mucha más incidencia en el circuito, en los circuitos económicos. Es decir, si hay algo que caracteriza a este capitalismo postindustrial, es que la comunicación y la informática y la información, la industria de la información, comienzan a instalarse en el centro de los circuitos económicos. Por eso, entre otras cosas, Franco Berardi y Diffo en los 70, junto con varios otros activistas, van a fundar lo que se conoció como Radio Alice, que era justamente para dar una disputa en el terreno de la comunicación. Porque recogiendo ese espíritu del mayo francés, cuando digo ese espíritu del mayo francés, sí, no sé, quizás a alguno le suene, hubo un texto muy conocido que inspiró buena parte del mayo francés, que fue la sociedad del espectáculo de un filósofo que se llamaba Guy Debord, que una de las cosas que nos venía a decir Guy Debord, y era algo que atravesaba el espíritu del mayo francés, era que la alienación en la sociedad capitalista no pasaba únicamente por la explotación en la esfera del trabajo, sino que buena parte de la alienación pasaba por nuestras horas de ocio, por nuestras horas de entretenimiento. Es decir, que al revés que el marxismo tradicional, si bien el mayo francés recoge muchas cosas del marxismo, al revés que el marxismo tradicional, que enfoca su análisis, sobre todo, en la explotación y en la alienación en el terreno del trabajo, lo que buena parte del espíritu del mayo francés recoge es que hay una alienación de la conciencia que pasa por la industria del entretenimiento, que pasa por nuestras horas de ocio, y no solamente por las horas del trabajo. Por eso la sociedad del espectáculo va a ser un texto que en buena medida va a dar cuenta de eso. Y el autonomismo italiano está sucediendo una década después de eso. Una década que es una década, la década de los 70, que es una década de muchísimas, de transformaciones muy cruciales para el modo de producción, para el capitalismo. Es una década en donde hay, por ejemplo, informes muy muy icónicos de telecomunicaciones, de empresas de telecomunicaciones y empresas informáticas, como por ejemplo IBM, que son las empresas icónicas que llevaron adelante el proceso de globalización a partir de los años 70 en adelante. Entonces, para volver sobre algo y subrayar esto, el autonomismo italiano es un movimiento político que en buena medida está dando cuenta de la importancia de la comunicación y de la informática en esta especie de capitalismo postindustrial. Ahora bien, cuando decimos la importancia de la comunicación en este capitalismo postindustrial, lo que estamos diciendo también es que la subjetividad se pone en el centro del modo de producción. Es decir, la producción subjetiva, la producción de subjetividades, empieza a aparecer como algo que está en el centro del modo de producción. Al revés que el capitalismo más tradicional, el capitalismo fordista, en donde tenemos la imagen, bueno, la película icónica de tiempos modernos, Charlie Chaplin en la cadena de montaje, haciendo siempre la misma actividad, la misma acción, etc. En este capitalismo postindustrial, dice Bifo, lo que se aliena del ser humano, no es la parte mecánica del ser humano, no es la parte, digamos, no es que no siga habiendo explotación industrial, pero lo que dice es el capitalismo cognitivo, el capitalismo postindustrial, que él va a llamar también capitalismo cognitivo, lo que aliena no es tanto la parte mecánica del cuerpo, no se trata de estar haciendo mecánicamente todo el tiempo algo igual, sino que lo que aliena este capitalismo postindustrial son facultades mucho más que no tienen que ver con las partes mecánicas del cuerpo, sino que lo que aliena es el lenguaje, lo que aliena es la expresividad, lo que aliena son los estilos de expresión. Hay un filósofo, yo les mencionaba recién también, Paolo Vir, que va a hablar por ejemplo de los call centers como fábricas de charlas, los call centers como fábricas de charlas, en donde lo que está alienado en esas fábricas de charlas ya no son las funciones mecánicas o musculares del sujeto, sino que ahí lo que está alienado es una facultad como el lenguaje, es decir, ya no algo del orden de lo mecánico, sino que ahí lo que está alienado es el lenguaje. ¿Qué pasa cuando el capitalismo pone en el centro del modo de producción ya no tanto las funciones mecánicas que eran típicas de las industrias prodistas, sino que pone en el centro del proceso de producción otras cosas como puede ser el lenguaje, como puede ser la creatividad, como puede ser la pulsión inventiva del ser humano? Bueno, lo que sucede ahí podemos decir es que se empiezan a jugar otras cosas, se empiezan a explotar otras cosas que ya no tienen que ver solamente con el cuerpo, sino que tienen que ver con aspectos del ser humano que son bastante más sensibles a la identidad, digamos, que ya no tienen que ver nada más con lo mecánico, sino que tienen que ver con aquello que tiene que ver, ¿vieron todos los discursos hoy que hay una especie de hipertrofia de discursos neurocientíficos sobre el cerebro? ¿Por qué el boom de discursos acerca del cerebro y el funcionamiento neuronal, etcétera? Bueno, porque se inserta un poco en el marco de una sociedad que podríamos denominar de un capitalismo cognitivo que pone en el centro justamente ya no tanto o no solamente la explotación del cuerpo, sino también, sobre todo, la explotación del cerebro, sobre todo, la explotación de la subjetividad. Bien, entonces, a partir de esto, a Bifo le va a interesar estudiar cuáles son, fíjense, yo les decía que el subtítulo del texto es Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo. A veces cuando se lee Bifo es un poco trabalenguas. Patologías, porque tiene muchos dialogismos, etcétera. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo. lo que le va a interesar un poco a Bifo es pensar qué tipo de patologías surgen en este semiocapitalismo o en este capitalismo cognitivo. Voy anotando en el chat para que vaya quedando unos conceptos qué tipo de patologías surgen en el capitalismo cognitivo. Así como lo que sostenía en buena medida el capitalismo industrial, el capitalismo fabril, era una subjetividad basada sobre todo en la represión, es decir, para poder uno mantenerse igual a sí mismo en el tiempo, para mantenerse productivo en el tiempo, etcétera, para estar dispuesto a ir todos los días para mantener una jornada más o menos igual a sí mismo en el tiempo, lo que se reprime es la emocionalidad, la volatilidad, ¿no? Es decir, ese capitalismo fordista tradicional reprime la emocionalidad. En cambio, este nuevo capitalismo cognitivo, un poco recogiendo también y desviando el espíritu de ese mayo francés, ese capitalismo, así como los revolucionarios del mayo francés decían, la imaginación al poder, el capitalismo va a tomar algo de ese espíritu de época y desviarlo para su propio beneficio y va a decir, muy bien, la imaginación al poder, bueno, muy bien, hagamos nuevas estructuras productivas que den curso a la imaginación. Es decir, hagamos nuevas estructuras productivas que se basen en la creatividad, en la invención permanente. Y entonces, la subjetividad pasa a estar, de alguna forma, en la subjetividad, la invención, pasan a estar, de alguna forma, en el centro del proceso productivo. Entonces, ¿qué tipo de patologías van a aparecer ahora? Ya no son las patologías típicas de una sociedad represora como era la sociedad del capitalismo durante la primera mitad o un poco más del siglo XX, el capitalismo industrial, sino que son, él va a llamarlas, patologías de la hiperexpresión. Ahí se los anoté también en el chat. Patologías de la hiperexpresión. Que ya no son patologías que tienen que ver entonces con la represión que era necesaria para, la subjetividad necesaria para el capitalismo industrial clásico era la represión, la represión del deseo. Ahora el deseo, al contrario, es puesto en el centro del proceso productivo. Entonces, las patologías típicas que comienzan a aparecer en este tiempo ya tienen menos que ver, no diría que no tienen que ver, pero dice Bifo, tienen menos que ver las patologías epocales con la represión que con la hiperexpresividad. Por eso son patologías de la hiperexpresión. ¿Y qué serían estas especies de patologías de la hiperexpresión? Bueno, digo, menciono algunas, ¿no? Él habla de la dislexia, él habla de lo que se da en llamar ataques de pánico, habla de la hiperquinesia, habla de las alteraciones en la tensión, de los trastornos en la tensión. ¿Qué dice? Todas estas patologías tienen como denominador común una alteración, son patologías de la sobrecarga, porque tienen como denominador común una alteración en la relación del sujeto con lo que él llama la infoesfera. Es decir, son patologías que surgen cuando el sujeto está inmerso en una atmósfera informática, en una atmósfera tecnológica, que sobrecarga y excede absolutamente su propia subjetividad. Entonces, estas patologías de la hiperexpresión, que ya no son entonces patologías que tienen su raíz en la represión, son patologías que aparecen cuando la infoesfera o la tecnoesfera sobrecarga las subjetividades a punto tal de que se saturan, se satura la posibilidad de elaborar los estímulos que recibimos del exterior. en esa infoesfera o en esa tecnoesfera que está, que ha acelerado muchísimo su capacidad para estimular los sentidos. Lo que sucede, vieron cuando el otro día veía el título de un libro de uno de estos neurocientísticos, es No sos vos, es tu cerebro. Así se titula el libro. No sos vos, es tu cerebro. No me acuerdo quién es el autor, alguno de los neurólogos de ahora. No sos vos, es tu cerebro. Es muy interesante pensar un título así, ¿no? ¿Qué quiere decir ese título? No sos vos, es decir, no hay un pronombre ahí, no hay un sujeto, hay un cerebro. Como si el cerebro no fuera parte de un organismo. Casi como si se quisiera deslindar el aspecto electrónico, eléctrico de la subjetividad, como si se quisiera deslindar, como si pudiéramos ser nada más un compendio de conexiones eléctricas, y como si se quisiera deslindar eso del cerebro como algo emplazado y parte de un cuerpo orgánico. Así se llama el título, no sos vos, es tu cerebro. Es decir, ya no hay una subjetividad. Y relacionarse con el propio cerebro como si el cerebro fuese un objeto. No sos vos, es tu cerebro. Entonces, se habla de la optimización del cerebro y se maneja con una metáfora que es la de el cerebro igual computadora. El cerebro como computadora. Entonces, es interesante pensar de dónde proviene toda esta proliferación de discursos en torno a las emociones y el cerebro. Entonces, volviendo un poco a lo que decía antes, estas patologías de la hiperexpresión son patologías que están dando cuenta de un desfasaje entre esa esfera que emite signos y señales, esa esfera, esa tecnoesfera y esa infosfera que emite signos y señales, y nuestra capacidad orgánica de elaborar esos signos, que es una capacidad orgánica limitada, que no es ilimitada. así como el tiempo de la infosfera y el tiempo de la tecnoesfera se ha acelerado exponencialmente, y tenemos el 2G, el 3G, el 4G, ahora vamos a ver el 5G, etcétera, así como se ha acelerado enormemente el tiempo en que son emitidos los signos y las señales, sin embargo nuestro organismo está inevitablemente desfasado de esa aceleración. En ese desfase entre la rapidez y la aceleración del tiempo tecnológico y el límite del tiempo orgánico para poder elaborar las señales que nos vienen del mundo, en ese desfasaje nacen o se expresan más bien. Ese desfasaje se expresa en todas estas patologías de la hiperexpresión que son patologías que tienen como denominador común la sobrecarga de la subjetividad. Bien, voy a hacer un punto acá, espérenme un segundo. Entonces, acá hay una apuesta que a mí me parece muy interesante de Bifo, que tiene que ver con cuando Nietzsche dice que se concibe a sí mismo como un médico de la cultura. Nietzsche dice que se concibe a sí mismo como un médico de la cultura. Yo creo que un poco en esa inscribiéndose un poco en esa intuición Nietzscheana también acá Bifo lo que está tratando de ver es leer en los síntomas de época leer en los síntomas epocales algo que excede las subjetividades individuales. esos síntomas epocales están dando cuenta de transformaciones que son transformaciones sociales transformaciones económicas y transformaciones de índole tecnológica. Entonces poder leer en esos síntomas transformaciones más profundas que están sucediendo a nivel tecnológico y a nivel económico. Entonces entremos un poco en esto de qué significa el semiocapital. Lo que nos viene a decir Bifo es estamos en un capitalismo que produce permanentemente signos, que está produciendo permanentemente signos. Es decir, los signos se incorporan al circuito productivo. Todo el tiempo hay producción, de hecho si pensamos por ejemplo el año pasado con la pandemia explotó las compras explotaron las compras por plataformas digitales, ¿no? Mercado Libre, bueno. ¿Qué es lo que compramos realmente ahí? Sí, compramos un objeto que nos llega, pero ese objeto que antes comprábamos en un local concretamente, está vuelto un signo, o está vuelto una imagen, en todo caso. Es decir, lo que estamos comprando concretamente cuando compramos es una imagen. Estamos comprando sí, un objeto que nos va a llegar, pero el objeto no lo vemos, ¿no? Es decir, el objeto está convertido en imagen. Y que permite ese objeto convertido en imagen permite la circulación más fácil de esos objetos o de esas imágenes. permite un consumo más rápido. Entonces, antes hablábamos de cómo lo informático se instala en el medio del proceso productivo. Porque hay una apuesta por producir cada vez más información. Porque si producimos cada vez más información, también esa mayor producción de información aumenta los flujos de consumo. Lo que la cibernética desde que apareció llamaba los bucles de retroalimentación. Es decir, cuando yo, la otra cosa, hace unas semanas o un mes busqué unas zapatillas para comprarme y durante, no sé, todavía creo que hoy tengo zapatillas persiguiéndome por cualquier portal que entre de internet. Es decir, esos bucles de retroalimentación, que es un concepto que apareció con la cibernética de los años 50, hace que cuanto más información produzcamos, también más rápido sea el circuito, también más se acelere el circuito del consumo. Por eso la información empieza a ser un insumo crucial en estos, en este dispositivo. Por eso el semi-capitalismo, porque la producción de signos está inserta ahora, esa producción comunicativa está inserta en el centro del proceso productivo. El otro día, hace unas semanas, voy a hacer una referencia futbolística, a ver si le saco audiencia a la Copa América. Hace unas semanas, Cristiano Ronaldo, en una, por ahí lo escucharon, salió una noticia, Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa, apartó de sí una Coca-Cola, que tenía una Coca-Cola en un lado y un agua en el otro, ¿no? Y apartó de sí la Coca-Cola, la sacó de cámara, la sacó del plano la Coca-Cola y puso en el centro, el agua. Y no sé, y dijo algo, no me acuerdo de eso. Bueno, eso se viralizó en un segundo y tuvo efectos bastante inmediatos en las ventas de Coca-Cola. Eso, en un día. Es decir, ese gesto de un personaje con poder simbólico, como Cristiano Ronaldo, con poder simbólico para producir inmediatamente efectos de conducta, ese personaje con poder simbólico produjo una señal que impactó directamente en algo del orden económico. Por eso, al mismo tiempo podemos ver que los y las influencers, que son personajes que desarrollan poder simbólico, también son personajes que inmediatamente ese poder simbólico lo utilizan para algo del orden de alimentar el circuito económico. Por eso, hay muchos influencers que inmediatamente, cuando empiezan a tener 50, 100.000, no sé cuántos seguidores, inmediatamente son sponsoreados. A este tipo de procesos me refiero cuando digo que la producción semiótica, la producción de símbolos, la producción de poder simbólico, inmediatamente se liga a el circuito económico de consumo. El tipo Cristiano Ronaldo produjo una señal, produjo una señal que tuvo un impacto económico inmediato al día siguiente con la caída de las ventas de Coca-Cola. Un poco este tipo de ejemplos dan cuenta de esto que Biffo llama el semiocapitalismo. En donde la información, en donde el poder simbólico, en donde la producción de signos y de señales se instala en el centro del proceso productivo. Bien, espérame un segundo, voy a volver entonces a este subtítulo, las patologías de este semiocapitalismo. Decíamos antes, el deseo es puesto a trabajar. lejos del capitalismo industrial, el capitalismo postindustrial, el capitalismo cognitivo, pone la creatividad y pone el deseo a trabajar permanentemente. Y hablábamos de este desfasaje de la subjetividad entre la hiperestimulación de la tecnósfera y la incapacidad de elaborar esos estímulos. y lo que aparece acá, dice Bifo, es un fenómeno en donde esa velocidad, esa velocidad de los estímulos dificulta o obstruye nuestra capacidad para otorgar sentido a las cosas. la velocidad de las señales y de los signos que nos rodean se vuelve tan acelerada que cuando hablamos de la dificultad para elaborar los signos y los estímulos que recibimos, lo que estamos diciendo es que se dificulta la capacidad para otorgar sentido a las cosas. si uno piensa por ejemplo en la dislexia que da cuenta de una lectura no secuencial, una dificultad en la lectura secuencial, una lectura rápida que recoge palabras sueltas o que se saltea palabras. No la podemos entender, no la podemos ver como una patología que por supuesto que tiene una dimensión psicológica, Bifo no dice no hay una dimensión psicológica, dice ahora el estallido de patologías como la dislexia, como los ataques de pánico, como los trastornos de atención, etc. ¿no los podemos leer como un efecto de ese desfasaje entre la tecnoesfera y las limitaciones de nuestro organismo? Y para pensar en términos no solamente psicológicos sino un tema neurálgico de la filosofía que es el tema justamente de otorgar sentido a las cosas. Cuando las cosas van demasiado aceleradamente lo que este desfasaje nos está mostrando es una incapacidad de otorgar sentido a las cosas. y entendemos el sentido no como algo que se encuentra sino que entendemos el sentido un poco litzchianamente el sentido como algo que le podemos dar a las cosas. El sentido como algo que se otorga a las cosas. Cuando los signos y las señales que nos rodean son demasiado acelerados se obstruye esa capacidad de otorgar sentido a las cosas. y entonces dice Bifo ese es uno de los efectos que tiene la presión que es ejercida sobre nuestra atención sobre nuestra capacidad de atención al mundo. es decir lo que está saturado acá por ejemplo en algo como en un concepto que seguramente habrán escuchado la mayoría que es el multitasking que es un concepto que también proviene de la computación de la informática es decir la capacidad para que distintos programas se estén desarrollando al mismo tiempo porque una de las cosas que predomina en la generación post alfa post alfabética es la simultaneidad en detrimento de la sucesión. Una de las cosas que sucede es que nuestro sistema atencional está permanentemente saturado y está expuesto a una presión que justamente lo hace tender a esa saturación. Y traigo esto de la atención que lo menciona en este libro porque me parece interesante porque cuando hablamos de la atención hablamos de nuestra capacidad de orientarnos en el mundo es decir nuestra atención es la capacidad que tenemos es lo que nos orienta es como si fuera la brújula nuestra atención es una de las brújulas principales que tenemos para orientarnos ¿qué sucede cuando nuestra atención está puesta bajo mucha presión y qué sucede cuando esa atención se satura? bien voy a tomar un poco de agua esperen un segundo entonces acá se abren dos vectores esto tiene efectos dice bifo del orden de lo cognitivo tiene efectos del orden de lo cognitivo es decir la incapacidad para otorgar sentido a las cosas tiene una dimensión de que se dificulta entonces por supuesto la dimensión cognitiva la dificultad para dar sentido a las cosas obviamente es algo del orden de lo cognitivo pero al mismo tiempo esta dificultad para otorgar sentido a las cosas también tiene una dimensión afectiva es decir no se trata de una distorsión que sea nada más cognitiva sino que también tiene una distorsión que es del orden de lo afectivo cuando nos volvemos menos capaces dice bifo de prestarnos atención a nosotros mismos y cuando nos volvemos menos capaces de orientar nuestra atención en el mundo e insisto y subrayo esto de la atención en el mundo y la atención como una brújula porque la atención justamente creo que determina una cierta tensión con el mundo es decir la atención es aquella que determina un aspecto central en el vínculo que tenemos con el mundo cuando eso está distorsionado el efecto es por un lado cognitivo y también es afectivo ¿por qué el efecto es también del orden de lo afectivo y no solamente de lo cognitivo porque dice bifo en este capitalismo virtual se comienzan y esto lo escribió desde el 2006 dice el texto bastante tiempo antes de la pandemia digamos en este capitalismo virtual una de las cosas que está ausente como en este capitalismo cognitivo que tiende a la virtualización una de las cosas que está ausente es el cuerpo una de las cosas ausentes es el cuerpo y en la ausencia del cuerpo se va erosionando la capacidad del registro de la otredad la capacidad del registro de la presencia del otro entonces dice algo interesante bifo que es hay que sentir el sentido nosotros veníamos hablando de que hay en la aceleración hay una dificultad y una obstrucción para poder otorgar sentido a las cosas pero bifo va a agregar algo que me parece muy interesante para que después en todo caso debatamos que es lo que se erosiona es la capacidad de sentir el sentido de las cosas el sentido que tiene una dimensión cognitiva porque uno cuando uno está orientado cuando uno interpreta algo uno da sentido a las cosas uno da sentido a lo que ve en el mundo uno da sentido a lo que lee ahora el sentido es sentido es decir el sentido tiene una dimensión que es sensorial que es del orden de la sensibilidad que no es solamente del orden de la comprensión lógica sino que es del orden de la sensibilidad por eso él va a hablar de que el sentido es sentido y que entonces cuando perdemos nuestra capacidad o vamos erosionando nuestra capacidad en un mundo hiperveloz de otorgar sentido a las cosas eso tiene una dimensión que es cognitiva y tiene una dimensión que es afectiva que vamos perdiendo la capacidad para sentir la experiencia del sentido de las cosas digo esto que sé yo releí este texto para hoy y reflexionaba por ejemplo lo que me pasó a mí el último año ya año y medio casi dando clases por Zoom y no sé si alguien después estaría bueno que compartan si alguien seguramente muchos o algunos trabajarán por Zoom a mí una de las cosas que me pasaba trabajando por Zoom era sobre todo al principio ahora me acostumbré un poco más pero era una saturación muy grande me producía un cansancio muy grande trabajar por Zoom casi como si dar clases por Zoom fuera muchísimo me demandara muchísima más energía que dar clases presenciales y tardé bastante en advertir que una de las cosas que me sucedía era que había una especie de escisión entre la entre lo cognitivo y lo corporal porque uno en la clase presencialmente se mueve y acompaña todo lo que está diciendo con la posibilidad de moverse y desplazarse en el espacio con la posibilidad de una una expresión corporal que de alguna forma descarga energéticamente pero cuando uno tiene que reducir digamos a un cuadradito la expresión corporal ¿no? la tensión digamos cognitiva es la misma porque uno está contándolo digo uno está contando todo eso y está pero la descarga de poder desplazarse en el espacio de poder acompañar con gestualidad etcétera está mucho más reducida y eso genera una un nivel de tensión ese desfasaje entre lo cognitivo y lo corporal bastante bastante grande que creo que tiene que ver con creo que después ahora a veces ya cuando estoy en confianza doy clases parado etcétera porque me relaja más y me permite más movimientos pero digo lo traigo y me pongo autorreferencial porque me parece que sirve un poco para pensar qué pasa cuando el cuerpo está ausente en la virtualidad los efectos que eso tiene cuando el cuerpo en la virtualidad está ausente introduzco una cosa más para para empezar a ir cerrando que tiene que ver con lo que hablábamos recién de el sentido como algo que se siente y no el sentido como algo que es algo meramente corporal que es algo meramente del orden de la comprensión lógica Bifo va a decir que la pregunta por la ética tiene una dimensión que es una pregunta que tiene que ver con la sensibilidad muchas veces cuando se piensa la ética es decir cuando pensamos en una dimensión ética que tiene que ver con bueno las virtudes los vicios pensar en la finalidad de para qué hacemos lo que hacemos qué es lo que nos mueve las preguntas éticas fundamentales que tienen que ver con la finalidad de nuestro accionar muchas veces se supone que para observar o si quieren para juzgar éticamente la conducta de alguien se supone que la ética supone la libertad se supone que yo tengo que si yo puedo juzgar a alguien la conducta ética de alguien esa persona tiene que poder ser libre es decir una persona ética es una persona que es una persona que puede elegir qué hacer que puede elegir entre distintos cursos de acción es muy difícil poder ponderar como ética o no ética la conducta de alguien cuando actúa bajo coacción uno determina si la conducta de uno mismo de una misma o de otro es ética o no si uno puede pensar que la otra persona actuó libremente y la libertad tiene que ver más bien con la conciencia y con la voluntad ahora bien hay otra dimensión de la ética que no tiene tanto que ver con la conciencia y con la voluntad sino que tiene que ver con otra cosa anterior a eso que es la sensibilidad la ética no es una cuestión dice Bifo nada más de conciencia y de voluntad sino que antes que eso la ética presupone la sensibilidad y esto me parece muy interesante para pensar fenómenos actuales porque lo que Bifo dice es cuando dice que en el centro de la ética tenemos que pensar la sensibilidad es decir va a decir Bifo una especie lo voy a escribir porque una especie de especie difusa es decir algo del orden de lo estético cuando dice algo del orden de lo estético se está refiriendo a la estética como sensibilidad no en el sentido artístico de belleza sino de poder sentir el cuerpo del otro poder sentir al otro si la ética tiene que ver con la convivencia social empieza no por una cuestión lógica empieza no por una cuestión de comprensión empieza no por una cuestión de conciencia sino que antes que eso no es que no esté eso pero antes que eso casi como si dijéramos lo infra la infraestructura de la ética lo que viene antes de eso es la posibilidad de sentir es la posibilidad de sentir el cuerpo del otro ¿qué pasa entonces cuando eso comienza a estar erosionado? y lo traigo porque me parece interesante pensar esto en relación a los cada vez mayores crímenes que se producen crímenes aporofóbicos ¿no? de fobia frente a la pobreza crímenes homofóbicos crímenes transfóbicos bueno ¿se acuerdan el verano del 2020 el crimen contra este chico descendiente de paraguayos por un grupo de rugby en donde incluso veíamos después como estos chicos que lo habían asesinado después de asesinarlo se iban a comer a un McDonald's o a un no sé a uno de estos ahí lo que vemos en ese tipo de crímenes digo esto porque el texto de Bifo en un momento se pone bastante oscuro y empieza a hablar de otro síntoma de nuestra época que son los las masacres en Estados Unidos ¿no? cuando un pibe que pasan por una frecuencia insólita ¿no? en donde ¿qué se mezcla en ese tipo de masacres ¿no? sobre todo en escuelas secundarias ¿no? ahí hay un problema dice Bifo en donde hay un aumento hay una desensitivización lo escribo también porque hay una desensitivización es decir incluso Bifo tiene un texto que es muy interesante en donde habla de la piel en donde habla de la piel porque la sensibilidad que es una sensibilidad insisto corporal por eso lo traigo y fíjense como Bifo desplaza el tema de la ética y lo que dice es si la ética puede llegar a tener que ver con la conciencia la libertad etcétera pero antes que eso tiene que ver con la sensibilidad y cuando habla de la sensibilidad habla incluso hay un texto que le dedica hay todo un capítulo de un libro que le dedica a la piel la piel como la lo que nos une y nos separa de los otros cuerpos la piel como una frontera y que como toda frontera es un punto de unión y de separación entre los cuerpos la piel como las primeras antenas de nuestro cuerpo la piel como ese órgano esencial para la sensibilidad Bifo va a enmarcar muchos de estos fenómenos epocales como por ejemplo estos crímenes que estaba mencionando antes como un problema que tiene que ver con esa desensibilización esto es algo que también trabaja mucho Rita Segato cuando habla de cómo la disciplina de determinadas instituciones en la sociedad como es la disciplina de las policías o los militares es una disciplina que supone la desensibilización es decir la disciplina de esas instituciones en la sociedad supone casi como si fuera crear costras en la piel es decir supone un proceso de desensibilización que es lo que permite que esas instituciones bueno sean digamos muchas veces no poco empáticas con el sentir de la sociedad bien no sé si estamos a tiempo Edu si nos falta estás en 50 minutos si querés unos minutos más tenés si querés perfecto bárbaro si no vos frename cuando bueno por un lado entonces me interesa para que después lo retomemos cuando nos encontremos en el en el siguiente en el siguiente bloque remarcar esto ¿no? digo el tema el tema ético como una cuestión de la sensibilidad antes que como una cuestión de la conciencia después hay otra distinción que es interesante hay una les recomiendo se los voy a anotar también acá en el chat hay un filósofo que inglés que se llama Align de Botón si ustedes buscan una en YouTube una un video que se llama una filosofía más benévola del éxito el título no me simpatiza mucho pero la verdad que el video es interesante este filósofo sugiere algo que me parece muy lúcido dice si uno va a una biblioteca o más bien a una librería en el estante de la autoayuda lo que podríamos llamar autoayuda dice uno más o menos podría ver dos tipos de de orientaciones en ese tipo de líos de autoayuda dice esta ese tipo de autoayuda que te motiva ¿no? autoayuda motivacional ¿no? que te dice bueno tú puedes ponte tus objetivos digo ponte porque en general hay como un lenguaje así medio como en neutro ¿no? ponte tus objetivos alcánzalos y bueno todas esas cosas está toda esa parte más por decirlo de una forma maníaco motivacional y está y está la otra parte que es como la contracara de eso que es la parte de levántate es decir es la parte para cuando ya cuando cuando te bajoneaste ¿no? está la parte motivacional ¿no? cuando cuando y después está la parte ¿no? el otro tipo de libros que es bueno levantate ¿no? y él dice algo muy interesante que dice sospecho que estas dos estas dos partes de la biblioteca de la autoayuda tienen como cierta complementariedad es decir son como dos caras un poco de la misma moneda ¿no? porque el dale bueno ahora levantate ¿cómo hacer para levantarte? ¿no? es un efecto muchas veces de la frustración que produce el discurso motivacional porque el discurso motivacional en el último instante cuando estás diciendo todo el tiempo vos podés vos podés vos podés vos podés que son discursos muy que irrealizan un poco en algún punto ¿no? porque pareciera que todo depende absolutamente de tu voluntad como si no hubiera un mundo que tiene límites también la parte de la biblioteca que te dice cómo levantarte de la depresión o de la frustración bueno es la contracara de la otra parte de la biblioteca que es si se quiere la parte más maníaca de la biblioteca la parte más motivacional esto me parece también interesante para traer en relación a Bifo porque Bifo habla en un en un momento no sé si me bueno lo introduzco en todo caso lo profundizo después habla de el circuito pánico depresión el circuito pánico depresión si quieren después pueden indagar un poco más es interesante el circuito pánico depresión porque el pánico dice y todas las enfermedades no las enfermedades todas las las sintomatologías que 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 mencionábamos antes de la hiperexpresión ¿no? la dislexia lo que se da en llamar ataques de pánico etc él dice son efectos de la sobrecarga y son él dice patologías de sobrecarga son patologías de sobrecarga y él distingue entre las patologías de sobrecarga y las patologías de desinversión ahí dice él dice hay patologías de sobrecarga hay patologías de sobrecarga y hay patologías de desinversión dice la patología de sobrecarga es cuando de alguna forma hay excesiva líbido puesta en el mundo cuando uno quiere absorber la mayor cantidad de esos estímulos que nos vienen de la infosfera y de la tecnoesfera es una patología de sobrecarga que está atravesada por el deseo de seguir seguirle el rastro a esa velocidad que nos propone el mundo un poco cercano a esa parte de la biblioteca de la autoayuda que es la biblioteca maníaco motivacional de otros y después está la otra parte que son las patologías de desinversión que es cuando lejos de haber un sobreinvestimiento libidinal hay un retiro de la líbido cuando hay una sustracción cuando bueno él dice concretamente la depresión y se pregunta por la epidemia de la depresión ¿cómo podemos explicar la epidemia de depresión? Bueno ya no es una patología de la sobrecarga no es una patología de sobreinversión de la líbido en el mundo sino que es una patología de desinversión ahora ¿no será que estos dos tipos que él llama patologías de sobrecarga o patologías de desinversión son complementarios o nos están dando nos están dando expresiones de un mismo fenómeno? Bueno quería decir algo más pero en todo caso lo amplío luego en el bloque posterior finalmente quiero subrayar esto que veíamos antes y preguntarnos por el tema de la ética vinculada a la sensibilidad y también él dice algo interesante tomando un concepto de Deleuze y de Guattari habla de la posibilidad de se pregunta ¿no? por la posibilidad de crear vacuolas dice así lo voy a anotar vacuolas de no comunicación lo tomo acá lo pongo acá y en todo caso lo podemos retomar después vacuolas de no comunicación en un mundo en un mundo que nos incita a estar volcándonos hacia afuera todo el tiempo ¿es posible la sustracción de eso? ¿es posible la dosificación de eso? ¿es posible la creación de como dice Deleuze y Bifo lo toma vacuolas de no comunicación bueno listo lo lanzo ahí en todo caso para que lo retomemos luego y nos vemos en un ratito tengo el vino para tomar que no tomé ni un sordo no te escucho ahí está gracias gracias le decía perdón como hacemos habitualmente por ahí no lo dije de entrada pero Lautaro por ahí que es la primera vez que está hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos a no se vayan de la sala Lautaro no te vayan volvemos a encontrarnos 10 minutos para tomar o servirse algo que se yo y ir al baño no se y volvemos a encontrarnos con Alejandro ya en un espacio de pregunta de interacción con él muchas gracias gracias a todos nos vemos